Quiero hacer mención con gran agradecimiento de las acciones de cada uno de ustedes que ha colaborado directa o indirectamente con esas medidas. Con la Secretaría de Salud se capacitó a coordinadores del Programa de Salud Intercultural de diversos distritos y unidades de hospitalización en el tema de guardos biointensivos y el impacto del uso de agroquímicos en la agricultura en 16 municipios. En coordinación se realiza el análisis de calidad del agua en distintos actores y cuerpos de agua para detectar contaminantes de riesgo para la salud humana. Se estableció el Comité Técnico para el Seguimiento a la Calidad de Aire en la zona metropolitana de Tusta y Tierras. Algo muy importante, la carrera de Chiapas y Corzo ha permanecido cerrada en el ordenador durante toda la administración con la consiguiente baja de enfermedades para los comunidades de Chiapas y Corzo. Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural. Gobierno de Chiapas.